Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y son pocos los clubes en el fútbol mexicano que pueden presumir de tener más de 100 años de historia, y es que este 12 de febrero el Deportivo Toluca está de mante largo y celebrando 107 años de ser uno de los equipos con más orgullo y tradición. Con 10 títulos en sus vitrinas, los Diablos Rojos son el tercer equipo más ganador del balompié mexicano, fundado en el año de 1917 a iniciativa de un grupo de empresarios mexiquenses. No fue hasta unas décadas después que se comenzó a escribir su exitosa historia, emergiendo desde segunda división y después logrando el ansiado ascenso al máximo circuito, donde ha permanecido a lo largo de 61 años de manera ininterrumpida. La aparición en primera del Toluca se remonta al 18 de enero de 1958, después de vencer al ahora extinto Irapuato en la última jornada del torneo regular de la segunda división, logrando un lugar que no ha podido hasta la actualidad. Pese a contar con 10 campeonatos, no todo ha sido exitoso para el club, propiedad de la familia Díaz Morado. Después del 2010, la espera ha sido larga. Jugadores y técnicos han pasado por el infierno sin poder repetir los momentos de gloria. Hernán Crisante fue quien estuvo cerca de sumar un título en el clausura 2018, y después hay poco para rescatar. Ignacio Ambris marcó un proceso de claros oscuros, dejando la estafeta en el portugués Renato Paiva, estratega que tiene la responsabilidad de resurgir a los rojos en la Liga MX y en la Conca Champions, certamen en el que está de regreso tras 4 años de ausencia. Por otro lado, Alexis Vega se lanzó en contra de sus ex compañeros de Chivas. El jugador de los cielos rojos del Toluca, Alexis Vega, habló acerca de su paso por el equipo del Toluca, después de su regreso al conjunto Escarlata. Por unas temporadas tras salir de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Alexis Vega aprovechó y dio declaraciones acerca del momento que está viviendo, pues a pesar de que el futbolista solo registra pocos minutos con el equipo en esta temporada, ya marcó un gol en el clausura 2024. Sin embargo, el mexicano dio unas declaraciones acerca del equipo que fueron polémicas acerca del compañerismo que existe en la escuadra Escarlata y que ha sido clave para los resultados. ¿Pero qué dijo Alexis Vega acerca de los Diablos Rojos del Toluca? Alexis Vega habló del momento que viven con el equipo y su motivación con los Diablos. Sobre esta situación declaró lo siguiente, Los goles dan muchísima confianza, mis compañeros me han facilitado muchísimo todo el trabajo, un gran pase, una gran jugada. Mencionó Alexis Vega, El equipo juega muy bien, casi siempre tenemos la posesión del balón, tenemos muchas jugadas de peligro y tengo muy altas probabilidades de anotar. Así que esto es gracias al trabajo de equipo y yo encantado si sigo metiendo goles, declaró el futbolista de los Diablos Rojos del Toluca. Ya por último, ¿Acaso con problemas para firmar a Santos? Nacho Ambriz mantiene disputa con Toluca FC. Ignacio Ambriz se presentaría este lunes en la comarca lagunera para firmar un contrato que lo vincule con los guerreros del Club Santos Laguna para tomar la dirección técnica en el torneo cláusura 2024. Relevando las funciones del uruguayo Pablo Repeto, destituido por la directiva tras la goleada que encajó ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el TSM. Tras adelantarse su posible contratación con el equipo albiverde, algunas fuentes apuntaron que Nacho Ambriz no podría estar dirigiendo desde el banquillo debido al problema que tiene con los Diablos Rojos del Toluca. Por el adeudo de un finiquito tras haber sido cesado del cuadro Escarlata en el pasado apertura 2023. No obstante, según los reporteros Daniel Velasco y David de la Garza, Nacho Ambriz no tendría ningún problema para firmar su contrato y ejercer sus funciones con toda normalidad. Desde el banquillo del equipo de los Guerreros del Santos Laguna, sería este lunes cuando Nacho Ambriz se presente ante la directiva de Santos y cierre su contratación. Por lo que resta del cláusura 2024 y con la posibilidad de extenderlo por uno o dos años más si cumple con ciertos objetivos, según informes extraoficiales. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.